Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Para las niñas que habitan en la vereda La Villada, en el municipio de Mistrató en Risaralda, los lugares para pasar el tiempo y aprender nuevas cosas siempre estuvieron muy lejanos. Pero con la llegada del kiosco Vive Digital y el asesoramiento de su gestora, Nancy Estela Muñoz, estas niñas lograron aprender oficios artesanales y ahora hacen parte de la iniciativa Fragüeda Accesorios. Un día nosotros salimos de la escuela y una amiga de nosotros que se llamaba Leza nos dio unas pepitas. Nosotros comenzamos a hacer manillas, cadenas y aritos. Arrancamos de cero todas, con tutoriales, con videos, el internet fue nuestra base. Las niñas son niñas que asisten al kiosco y viven pues obviamente en la comunidad de la vereda. Y es que este espacio surgió con el objetivo de entretener a los niños de la vereda luego de su jornada escolar. Internet a un paso de tu casa. Nos prestaron un computador para que investiguemos lo que tenemos que hacer. Ahí nos aparecen y nosotros empezamos a hacer manillas. Las manillas las vendemos aquí en toda la comunidad. Realizan varios objetos artesanales y así poder ayudar en sus hogares. Me gusta hacer manillas, venir a ver videos, a participar en las actividades, venir a jugar. Pues yo le agradezco al kiosco y Nancy también que nos ayuda. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital!